Entonces vamos directamente a un río ¿Dónde te manchas? ¿Dónde? ¿Pero en qué parte de tu cuerpo? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Pero qué te digo? Hasta si es de la edad, ya es virgo Yo estoy grabando Ey, ten cuidado porque aquí hay canales Vean cómo están los chutes ¿Para dónde? ¿Para dónde? Camine Camine Chiqui, ¿dónde vas? Segurito, espina, segura ¿Para qué? Pobrecita la chiqui Ella quiere quemar el cañal Lo que ella quiere, en su mente está, es quemar el cañal Eso es como, eso es como la reforestación ¿Cómo le llaman eso? Ey, quiero ver No se mira nada, mírame Pobrecita la chica No, solo yo voy a pausar el video Mucha de esa ropa que ustedes ocupan se ve muy así como que Si se echan un poquitito, si se echan un punto de salivita, acaba la marca Y eso está malísimo Cualquiera diría que ustedes están como que sufriendo una enfermedad de, de, ¿cómo se llama esa cosa? Se me olvidó Yo no quería decir eso, pero la chiqui lo dijo Ey, aquí hay otro palo, dice, pero todavía no No da nada, ahí está Es que aquí pasa la avioneta, va Sí, pues, si la avioneta tira demasiados químicos Que hasta puede perjudicar el pasto de las vacas Esa avioneta la maneja Kelvin Kelvin, pero no este que llevamos aquí, sino que uno que Él sintió que, él sintió que él era, diría él, fuau, ya manejó una avioneta Bien, Kelvin ya manejó la avioneta de Stuart Yo soy Tama, ¿sí? Venía sufriendo con el ácido, ¿cómo se llama? ¿Dónde estará la sal? Y me había una sal ¿Qué parecita la dama? Mira, ni había dado, ¿qué? Aquí hay agua Eh, muchachos, nunca había entrado aquí Según se les recomienda, antes de entrar aquí, traer equipo de protección Botas Y una bomba atómica Botas, hay que traer Nosotros traemos botas, pero viene con ellos Ellos vengo aquí Con todo el equipo de De protección, pero ellos no se lo quieren poner Bravo Kelvin Ahí tenemos a Kelvin Ahí tenemos a Kelvin por la punta izquierda Ahorita van a ir a agarrar la avioneta del Kelvin Ahorita va a ir él solito porque se quiere morir solito Una lata Ay, el chuchito está agarrando una iguana y eso es malo Mira, esos perritos son casi de monte Ese es aquel Ese es aquel gallo de monte No le gustan las iguanas A los muchachos le gustan agarrar las iguanas Es que el chucho está feliz porque vio al Kelvin Muchachos, en serio Se alegra que los dos dueños se encontraron Bueno ¿Saben una cosa? Estamos haciendo ejercicio sin saberlo ¿O sin haberlo planeado? Sin querer queriendo Sin querer queriendo Dijo el chapulín colorado Hey, hagan de cuenta que yo soy el coyote Y ustedes son los inmigrantes ¿Ahorita vamos a pasar el río? Vamos directamente al ¿Y para el río vamos? Pues para el río vamos Y la chiquita dice vamos a pasar el río Ah, pero ese río, olvídate No lo pasan las mujeres Solo los hombres Cuidado, Yaqui Cuidado, Yaqui Porque si no, no te voy a comprar un par de kites No es solo que me costaron 50 dólares Esos kites de la Yaqui Diez valen para 5 años Tardan los kites de Uli Ese no es problema de que se reviente Porque solo salga chibolita La volvés a meter Ey Y peor cuando uno va a pedir un par de kites Que sea chicote Así es una marca aquí Así es una marca Ah, pero esos de que Karen Kelvin sí se revienta Porque esas son las piraterías ¿Qué es lo que hace usted para el traje de baño? Porque esos kites son parte de la piratería acá en Guatemala Esos no son para el traje de baño Así Kelvin no es para el traje de baño Kelvin ocupa un gran calzoncillo Una tanga Kelvin ocupa un hilo Oh, ese es el río, ves solo que está seco En vez de agua nació cañal Mucha horita, boom Bienvenidos a Livingston Llegamos Sin querer queriendo nos metimos por un hoyo Primero a mí me manda Pasá Kelvin porque primero las damas Y ey, ¿a dónde vamos? Al río Pero eso no parece ser río Kelvin va buscando a las sombras Aquí no vamos al río, aquí va a buscar la muerte Ahí está, pero no está bien Ahí va bien Ay, Dios Cuidado, Yaki Se cayó a la Yaki Está sucio Está sucio Está sucio Ay, Dios Ay, y ahora Solo el perrito viene entre el agua Mucha, ¿qué tal? Si nos vamos a bañar por otro lado Bueno, entonces nos vamos nosotros Está sucio el río No hay nada El río está bastante sucio Y no podemos disfrutar los ricos jocotes acá Entonces vámonos Ahí, ve Ahí vamos a hacer la ensaladita Vamos Let's go, guys Vamos, Yaki Miren, el chuchito sí se bañó ¿Y por qué ustedes no? Nosotros no Mira Ey, vénganse Vamos a ver qué hacemos por aquí Buah No hay nada, entonces Aquí, ven Pasen, pues Pasen porque eso lo voy a estar viendo Y ustedes se van a colocar Lo bueno es que cargamos a un perrito ahí Por si las moscas Por si las mosquitas Vamos, Yaki Llegamos al río Llegamos al río Sería así como ver al Ayaki Pues fíjate que sería igual Porque ya sería Normal Ahora que sí Que ya cambie Que el río ya fuera La tierra y la tierra al río Ahí sí ya sentimos como raro Porque ya lo conocemos Sí, es normal No habría Si hubiera sido desde el principio No habría la misma cantidad ¿Qué dice la Ayaki? Saber 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 que La Ayaki hablaban y nosotros riendo No estamos ahí Saber Es lo mismo como que dijera Los pescaditos Si el agua fuera tierra Y el ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Alguien me adivine ¿Qué cargo aquí yo les doy? Yo cargo algo muy especial Aparte de eso ¿No lo revises todavía? ¿Qué cargo ahí? Comidas Albuceas Cargo Comido Bravo Kelvin Bravo Kelvin Pero ¿Qué clase de comida? Fresco Chirmol de tomate Agua Cargamos un chirmolito de tomate No Traigo comida Pero de esos que ocupan Los viejitos que salen Camino equivocado Ojos Ojos Orejas Dedos Este De De todo cargan ahí A ver ¿Quién más? Fresco Yo aquí ando Fresco o coca No Yo no topo Dios me guarde Yo no tomo Esas clases de agua Dios me guarde Y me libre Dale pues ¿Qué van a hacer ahí? Ey No los van a lavar Porque ni agua hay Y si los van a lavar En el agua ¿Cómo lo vamos a lavar Si ya nos comimos Sin agua? Ah Pero como ahí vienen Algunos que estaban tirados No No Solo de arriba Que corté yo Dele Eso es más parásito Esto no tiene nada Mucha Hay que comer Bien Bien Gustavo Los agujeros no nos importan Si Esto aquí todo se vale ¿Qué trajo? Revisa ya ¿Qué? Dame Peco Fresco Mira Peco Puedo Peco Muchas Miren Votas Que nos van a compartir Lo malo que tiene Le vamos a tomar Le grito Ah Si Entonces echate un poquito A la mano Y te lo tomo Yo no tengo ¿Qué es eso ya aquí? Tomate destripado 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 O estripado Hay botas Tranquilo A lo natural Puchico Mucha Eso a lo natural Tomo Que más ya aquí Ahí viene lo natural Miren Ya viene lo natural Ahí viene lo natural Eso traje Pero viene abajo De las empanadas Cargo empanadas Queso Este Cargo No sé Que otra cosita Ahí aquí Ah Cargo Queso Este Tomate Dos cosas Como un chano Tengan pena Como Yo solo voy a ver De verdad No Dejalo ahí Yo voy yo Porque estoy a dieta Yo estoy a dieta De veras Solo me comí cinco En la casa Ahí está Entonces vamos a hacer La ensaladita Acá Y pues de allá Veníamos nosotros Como se ve el cielo Va bien bonito Así bien despejadito Con Este Nubes bien bonitas Por allá Veis Se forma un dibujo Como los memes Como mucha Esta es una comidita Típica del campo Va Que no se regó Ese tomatillo En ese Que ya saca Prensa bien Prensa bien Mira su mochilita Del botas Ahí no se caliente Mira Ah por cierto La mochilita Venía Ahí me la regalaron Me la obsequiaron Rico está Mucha Rico pues Con hambre Todo rico Como es eso Va Cuando hay hambre Todo rico Ay dios Bueno entonces Los dejamos con este video Aquí vamos a continuar Con otro Cuando ya estemos Haciendo la ensalada Nos vemos En una próxima Chao Chao